El rey El rey Angelito vuela Que ya no me quedan Muchas horas de vida desde tu partida Angelito vuela Angelito vuela Que tampoco te quedan Muchas horas de vida marqué tu partida Angelito vuela Manecí van con las alas de la muerte Aquellos brazos de hombre que la frie tan fuerte Fuerte Que ya no me quedan Muchas horas de vida Desde tu partida Muéngelito 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 Que tampoco te queden Muchas horas de vida Marqué tu partida Muéngelito Sorprendió ese en la cama De un extraño Jugando a quererse Nunca pensó que la venganza Un desengaño La izquierda a través Tal vez fueron las copas El ambiente o tanta gente O aquella excusa frecuente O aquel refrán de que la vida Es solo una Y hay que vivir el presente Que engaño Los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Morir o detente, detente Que engaño Los extraños jugando a quererse En lo oscuro el amor no puede verse Es que tengas la vida de frente Es morir o detente, detente De nada vale llorar De nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Coge vuelo y no vuelvas más De nada vale llorar Tan solo queda volar Solo expande tus alas Lo que vuelo y no vuelvas más Y vuela, vuela Y vuela, vuela Y vuela, vuela ¡Vuela, vuela, vuela! Vuela Angélico, muéguela, que tampoco te quiera Muchas horas se olvida, marqués tu partida Angélico, muéguela, que tampoco te quiera Que descansen en paz Vive la vida minuto a minuto Y encontrarás en cada uno de ellos Un motivo por el cual conducirte en la forma correcta Te lo aseguro Gracias por ver el video